Bueno chicos, vamos a ir con las habilidades de Nami, vamos a empezar por la pasiva, oleaje, cuando las habilidades de Nami alcanzan al campeones aliados, obtienen velocidad de movimiento durante un breve periodo de tiempo. Ves a los aliados, la Q, bueno aquí tira la Q, vale en cualquier habilidad vale, pero vamos, yo por ejemplo la que más suelo usar es la E, porque además de darle la bonificación por la velocidad de ataque y tal, pero vamos, para que lo sepáis, incluso si tiráis la ulti, irás a los aliados, y luego a los enemigos si les hace volar, pues mira, les das también velocidad de movimiento a los aliados. Luego está la Q, prisión de agua, lanza una burbuja en la zona de objetivo que inflige daño y aturda a todos los enemigos al impactar, esto es lo que hace, pum, y les hace volar, vale, ya está, les meten una pompa y les estunea. La verdad es que está bastante bien, porque en este momento como pilles a alguien, además de que dura bastante, pasa una tontería, pero se quedan en el aire un buen rato y el ADC le puede crujir a hostias, y entonces está, luego la W, resaca y oleada, libera una corriente de agua que rebota entre campeones, aliados y enemigos, de forma que cura a los aliados e inflige daño a los enemigos. Como veis aquí, lo que hace Nami es curar a Fizz, y lo que entonces hace la W es, al curar a Fizz, da una hostia a Nautilus, y entonces la misma W vuelve a rebotar y te cura a ti, vale. Es un combo que hay con Nami. Luego está bendición de la marea, potencia a un campeón aliado durante un breve periodo de tiempo, los ataques básicos del aliado infligen daño mágico adicional y ralentizan al objetivo impactado. Así que ya sabéis, le ponéis la E, salen estas tres burbujitas y es eso, son tres básicos, como veis se van acabando las burbujitas, y además de hacer más daño, ralentizan. Bien, entonces lo que podéis hacer es aprovechar la ralentización de la E para meter la Q de manera más fácil, o incluso la W que también ralentiza. Ah no, pues se me ha ido ahí la pinza, no, es solo la E, sorry chicos, se me ha ido un poquito la pinza. Así que aprovecháis la E para dar la Q, que os será más fácil acertar, porque como veis es solo este circulito, y no es tan fácil darla, vale. Y luego está Maremoto, que es la ulti. Maremoto, invoca un gigantesco Maremoto que derriba, ralentiza, inflige daño a los enemigos. Los aliados se benefician del efecto de oleaje multiplicado por dos. ¿Ves? El oleaje es la pasiva. Esto de que después de darle una habilidad a los aliados corren más, pues si le das con la ulti, corren el doble de más. Y encima, pues, lo que habéis visto, ¿no? Echa para arriba a los enemigos, pum, y encima les ralentiza cuando bajan al suelo. Así que, pues esta es Nami, chicos, estas son las habilidades. Entonces, vamos a ir ahora con las runas. De nada, chicos, estas son las runas con Nami. Brujería e inspiración. Estas son las runas más utilizadas, ¿vale? Y entonces, invocar a Eri, como os digo siempre, es la habilidad que se utiliza en todo aquel support que ponga escudos o curo y similar. Tus ataques y habilidades envían a Eri a un objetivo para dañar a los campeones enemigos u otorgar un escudo a los aliados. Tú curas con la W de Nami a un aliado y baila a Eri y se le pone como escudo. Así que, además de curarle, le pones un escudo. Y a la par, si Nami tiene una W y da una hostia a un enemigo, a Eri va y le quita un poquito más. Así que está bien para eso, para hacer daño y a la vez ayudar a los aliados. Banda de maná está hecha para regenerar maná. Nami es un campeón que está de continuo utilizando habilidades, curando y tocando lo que ven en las bolas al enemigo. Así que, os aconsejo Banda de maná, luego celeridad, obtienes un 2% de velocidad de movimiento y espérate que estoy a punto de estornudar. Uf, no ha salido. ¿Cómo es cuando vas a estornudar y no estornudas? Pues eso chicos, celeridad, obtienes un 2% de velocidad de movimiento, algo que siempre viene muy bien y más con Nami. Tu velocidad de movimiento adicional se convierte en daño de ataque o poder de habilidad. Adaptable a una tasa de un 9,6% de daño de ataque o un 16% de poder de habilidad. Esto le viene fenomenal a Nami. Piro Láser, tu siente habilidad, prende fuego a los campeones enemigos. Nami es un campeón que además de estar curando y tal, toca mucho a las bolas. Así que está todo el rato al enemigo pues dando básicos, tirándole W, dándole básicos de nuevo. Es un no parar. O las pompas, por ejemplo. Entonces Piro Láser está muy bien. Sales de hierba, le tiras un W y además de curarte tú o curar tu aliado, le haces daño. Y encima con el Aery más el Piro Láser le haces aún más. Y luego Inspiración, Cazado Mágico. A los 10 minutos recibes una bota ligeramente mágica gratis. No puedes comprar las botas antes. Y por cada asesinato o asistencia recibes las botas 30 segundos antes. Así que bueno. Y encima luego las botas ligeramente mágicas te otorgan más 10 de velocidad de movimiento adicional. Viene bastante bien. Así te ahorras un poquito de pasta también con las botas de nivel 1. Y luego Perspicacia Cósmica que lo que hace es reducir el enfriamiento, reducir el enfriamiento máximo, reducir el enfriamiento de los hechizos de invocador como el flash o el prender y demás. Y reduce el enfriamiento de los objetos. Todo su port como Nami, Solaka y Oyana, Sona y todos estos utilizan dos objetos que son Redención y Solari. Suelen utilizar casi siempre. Así que la reducción de enfriamiento de los objetos viene muy bien para eso. Para esos dos objetos. Así que nada chicos. Estas son las runas más utilizadas con Nami. Y espero que os haya ayudado. Y ahora vamos con el gameplay. Es arte guapo que pasa gente. A ver aquí estamos con Nami Support. Vamos a ver que tal chicos. Os dejo las runas en la descripción en un link. Como siempre. Y pues nada. Vamos a ver que tal se nos da la sirenita. Voy con la skin de SKT. No está mal la verdad. Yo creí que estaba más feo. Está chulo. Y pues nada. Estoy jugando con todos estos. Podéis saludar. Hola. 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 Joder macho. Decir que sí. Bueno hombre. Este tío es un genio. Va y aprovecha ahí. Con los básicos. La verdad es que los básicos de Nami están bastante rotillos. Los jodidos. Y aquí estamos con Dark. En Vox. Vamos a ver como nos sale. Lo bueno es que con Yasuo si te metes a full. Te tiras a W. Te curas y te vuelves a curar. Pues si te lo he hecho a ti. Rebota al enemigo y te vuelve a ti otra vez. Así que no está nada mal. Tengo la Q. Si la Q yo creo me voy a quitar las marcas. Porque hace bastante que no juego con Nami. Bueno bastante tampoco. Pero sí que hace tiempo. Se mueve otra vez. Vale ya. No tengo E. No puedo. Pero que pro es este tío por favor. Oh perfecto. Va tiene a prender. Vale el general no le ha curado nada. Hostia. En serio tío. En serio loco. Tú tú que leona me ha matado un nuevo corazón. ¿Qué es esto? Mato yo. ¿Qué tipo de campeón es este? Retiro da. Lo acabo de matar un nuevo corazón. ¿Qué tiene? Voy a medio. ¿Aguantas? Oye al menos he matado yo a ese. Así que algo es algo. ¿Para qué me ha matado uno por eso no? Yo no veo normales. Vale el Dissin está bajando. El Dissin baja. Yo me quedo aquí. Bueno me quedo. No loco. Joder el susto me ha dado. Ah le trae polimor muy tarde. Relajad la raja hostia. Joder el susto me ha dado. Los dos han gritado a la vez. Pero sí es más que yo ahí como uno. Bueno vamos a dejarlo ahí. Mejor. Yo he tirado muy tarde el polimor. La leona está en río. Tío voy a bajar en un momento tío. Es ese. Sí. Alguien está muy... Sí el tío este está muy alto manch. Sí el de Mar. El novio de Mar. Sí el novio de Mar. Ex novio pero era. Estoy bajando. No sé. Esa es lo que quiera. Pero está mal la skin esa de hace. Está bonita. Por lo tanto cuando mata. Bueno cuando tengas tu armada. Estoy llegando. La puta es que no tengo la... O sea la cosa es que ese tío como no. Como no va a matar a nadie y se va a hacer pues no va a morar. Guay. Gracias por la info. Me metete ahora si quieres. En cuanto a sube al nivel 3 y yo creo que podemos con ella. La verdad es que si le das con un tornado le doy luego yo con la Q en plan BD face. Yo creo que es que Leona me ha revitado 1-1. Yo no entiendo si es campeón. A ver Leona está bastante rotilla ahora eh. Voy a bajar a... Hay que es ese eh. No está. Pero vamos que supongo que se habrá bloqueado. Vale tú cojones mancha. Hostia. Ah vale. Vale le hicieron malísimo. No sé si como yo pero... Bueno he querido pillar a los dos y creo que no lo he conseguido. Bueno está bien. Estaría bien. Ya sabéis chicos el truco es tirar la W a Nami. Voy a empezar al enemigo. A ver si si está Yasuo por ahí pues. Hostia. Que mal. Vale dale. Buah que pena. Nada no le des. Retirada. Ni si no trae Zenbot eh. No tiene... Tiene menos de la mitad de la vida así que. Se va a tirar otra vez la otra. Mira está aquí. Nos está viendo. ¿Dónde está el Lee? No pues es por aquí. Fede. Creo que hemos. Tiene que paquear. Es ese bot eh por si acaso. No me fío. ¿Le vamos? Va. Te dicen miedo. Tienen miedo. Buenísima tío. Me has toneado justo. Hija de... Va. Te va con el culo. Mira por si acaso. Bien. Muy buena tío. Maldita leona eh. Si no le habría dado con la cua así. Pues no me dejó tirarla. Vale a ver. No me has muerto. Ya. Ahí está. Me voy a pillar esto. Mientras que el pipe esté zoneado. Ven aquí no me he spoся. Mira que no me deja comprar la poción. Es que tengo que irme a manos. Uy. ¿Qué tienes que hacer que con la banana? ¿Qué? ¿Deja de lo que hay handlar? mejor de este en los estudios pues algo de tocar a la nueva vida no no habrá cuento tenido son y es kiko de un amigo que dice joder también loco en esta ciudad la matas o chile no 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 y con la rt puede que estar con listo de como te metas a jugar a hacer un año No puedo hacer nada Ni tirarme la R Si te entra aquí Leona Se la hacemos Nos maximizamos lo W por cierto chicos De ahí la E Que se me olvida decirlo Lo bueno de Yasuo es eso Que bajo torre se farmea bastante bien Con Yasuo Púselo, púselo Ten cuidado, ten cuidado Vale, buena Enfrentate al viento Ah, hostia, no juega ¿Está FK? Vale, hay que aprovecharlo Si estos chicos, son leyes del LOL Si alguien está FK, a por él Voy, voy, voy Voy a poner el ping, vale Vale Ah, aquí no está en top Vale, el Lissing está en top Es más, la acaban de matar Perfecto Vamos a aprovechar, eh Madre mía, compañero ¿Las diviamos? Estoy tanqueando, estoy tanqueando Va Ya no puedo tanquear más Le adecuado Ay, buenísima En serio, tío Tío, cabrón Menos mal Tío, digo No me jodas Ahora sí que es verdad que Divear a una leona es complicado Vale, pero Y por qué tanqueo yo aprendí Lo ves, ¿no? Vale, tengo un tío Por si viene alguien Debesar por esto Está flamendo la Así, vale Jesucristo No se acuerdes Jaja Venga, vámonos reclada de jazz con tantas o no es así que ellas es española yo yo en jajaja sólo por ese hombre ya que todo que es peña vamos a decir justo la votación como coro bueno me acomodado por fin como en la cola no sé lo que haga Vamos a reventar aquí con la sirenita, chicos ¿Qué ha pasado? Le voy dando la E para darle velocidad Así llega antes Le podemos robar también el sapo a mi fin No, no es si te dan, cabrón Tengo ulti, entramos Venga, va, sí, yo también tengo ulti Ese es medio Pasa una cosa, me voy a quitar Vamos Ahí está, justo Va, tanqueo yo Vale, ya no Salió bien, muy buena, chicos Cabrón, mira que te has esperado Para quedarte el pin, Diego No creo que sea tan cabrón Te va a curar ahora tu Que ya te diga Y su portumbre Si, si, si Ese, sobre todo ese ¿Está el red? No ¿No ha fallido en ward? Está Yasuo aquí Si, si, lo he visto, lo he visto ¿Habéis dónde está el Lizin? El Lizin no, el Lizin si XDX de saludos Es que no sé No tengo R, eh, no tengo R No tampoco Ojo A ver, chicos Me siento, estaba Mickey y mi sobrino hablando Me muero Me muero Tengo miedo Vámonos, vámonos Vámonos Sí Hostia, ahora voy Espera No está ahí Nico Espera un momento Ahí hay un chico Ya estaba aumentando Ahora vuelvo, macho Me están llamando Voy, 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 voy Madre mía, tú Me voy a morir yo al final por intentar ayudar Ah, mierda Hostia, esa culi sin madre Jesucristo Le quería dar a la Leona, le quería dar a la Leona Shhh, calla Jesucristo de mi vida No, no he podido tirármelo Ah, no jodas Ah, qué triste Sí, sí, súper triste Joder, es que hacéis cada pelea, cabrones Tienes Larguestiendo Ay, sí, sí, eres Voy pa' ya dar Es que es malísimo Tienes que es malísimo Es que lo pasó donde verás ¿Este hombre dónde va? ¿Dónde va ese hombre? Vale, ya estoy Lo siento mucho, chicos Esperate Ya volvió aquí ¡Cagope! ¡Chin chin! ¡Vamos, sirenita! Dale a la torre Que necesito oro Gracias ¿Cómo se pondrán las botas, Nami? ¡Chin chin chin! En la cabeza Porque para otra cosa no le sirve Hombre, en la mano, hostia Hombre, ¿para qué quieres una bota en la mano? Y entonces, ¿cómo sujetas el arma? ¿Para que la quedes en la cabeza? Pa' hacer el pino, tío Pues, pa' decoración Pa' hacer el pino Eh, voy a top, voy a top ¡Vamos! Go, 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 go Vale, bueno, chicos Vale, buenas, chicos Buen chido Buen chido No me he podido tirar la R Porque no me he podido tirar la R Vamos a intentar romper esto Además, tengo el licensario Así que os puedo dar velocidad de ataque Para romper más rápido Aprovecha, Camilo, aprovecha Si, y es que voy a... No Digo, que me muero Ay, coño Hostia Ayudadme, tal Es que te he escuchado que me muero Y digo, pues vale a mí que me cuentas Joder No es que me dice que me muero Y yo pues vale, estaré en bot Cabrón Me meto, eh, vamos Lo que contigo Mierda me das Ah, va, vamos Ah, la pared, no lo vi Coño, está luego Que te maten a ti, no a mí Vamos a Polash, eh Sí, sí, sí Tranqui, tío, yo estoy contigo ahí, a full Tengo la Q, eh, tengo la Q Y no se va para la derecha Me he quedado aquí ¿Quieres a Fukushi a la 1, no a 3? Sí, sí, yo Sí, voy a Fukushi ¿Cómo cojo ese? Voy, voy, voy Yo creo que la matabas hasta el fuego Uy, cómo mola el back Mira, mirad Es un susi Eso es tu flama Todo el coño que le están dando, hostia Mira ¡Ole! ¡Vámonos! Precioso salió Ahí está Todo eleteo ¡Anda su support, Sai! ¡Ja, ja, ja! ¡Para, pam, 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 pam! ¡Pan, pam, 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 pam! Vale, vamos a piarnos esto y esto Uff, así me llena Ahí, que te veo las intenciones Voy a vender esto ¿Por qué no? Vendo esto y así me pillo ya la redención ¡Chicos! Voy con redención A ver nomás Madre mía, el Lyshin como va a pillar el Lyshin Por cierto No se ni hablar Por cierto lo dije Originalmente se maximiza la W y de ahí la E, vale Que no se porque me subí La Q al nivel 2, pero bueno Te ha puesto anteriado, oye Buenísimo ese flash, Yasuo, me encanta Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Me damos a todos, eh, tú y yo Ay, coño, me pilla a mi Sí, sí, hay incoming, hay incoming Tengo R No ha llegado, no ha llegado Tengo ulti, eh Dejalo aunque sea una aquí No, 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 pero si Ya que he venido Yo no me lo he quedado Es que soy el rey de los gallos Os doy para tener el incensario Aprende que tenéis el incensario Es la bestia Nami, eh, la verdad Como en Sam Yo me pido Puedo volver Con vosotros Retirada Voy a guardear, vale Me he dejado guardear, ya no Tengo ulti, vale, pero esperate que han hecho, ha hecho la pared El otro Yasuo Yo también tengo ulti ya Mira, tiene un guardia Tío 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 Vale, que a mi se ha metido sola Dike, si campeón ¿Tú cuánto tienes el mundo? Lo que es miedo no tengo Oh, que valiente, eh Todo un hombre Pero tío Joder, hasta que me mueve y me tiene tío ¿Qué pasa? Puta da Hombre chavales, proba, por lo que había que probar Había que probar Al que se mete de tiro a la R, eh Si la he hecho a posta, es para que se confíen He, lo ha matado He fallado la ulti, a posta, toma, redención Cúestatela Al final no Si, en verdad el lo adquiró Va, vamos a tirar esto, vamos a tirar mid GG chicos Ahí va, ahí va, ahí va Me matan Que broma, te lo voy ¿Ve este otro en la base? Es que no se, no se donde se ha metido Quería hacer amigos porque no tiene Joder, bush deliciatón la resta está ahí con la sirenita chicos confiar podemos contra el mundo no 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 eeeeh me piro vamos a jugar deja aquí a un dragoncito vea como mola así así no tiene un día yo me piro los dejo solos yo aviso bueno ahora es sonari escudo buenas chicos me muero yo por salvarle a salvar al tío vamos a matar debil corre huy se me ha ido un poco yo la que te pasa para allá el tío lo quito el miedo a la llave y hasta te tiro la cuba a ti no caracas no 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 el miedo con tu puta como sabía que había aquí habrán guardado en toda esta zona vamos a romper todos los minions todos los minions todos los guard Vale, aquí ya no tienen wards. Cáratelo tú. Como carro. Ahí se queda, ¿sabes? Ahí se queda, ¿sabes? Nada, a quien quiera de lado que vaya, chavales. Nada, luego que tenéis. Joder, el micro, coño, no se entiende. Está de velocidad. Hostia, está ahí bien. Hostia, me hacía de velocidad para mí. No me podía ni mover. Contentable. Venga, tú. Vamos, vamos. Nada, está lento ahí. Tenía que haber tirado. He tenido que encender el micro y ya está un poco como que no. Está un poco decentrao. Vaya, pero me a veces sé que me comía ahí, joder. Me voy a mover. Me he comido dos a veces. Boque mal. Me he comido que felices. No sé ni cómo. Me tenía que recalear ya, eso. Amigo, Lizzy. Joder, tenía el Solari y tú, se me ha pido. No acabas, amigo, eh. Le has dejado comer la fruta, en plan... Estábamos bien. Te ha dado pena, ¿o? Qué pesado que eres, tío. Qué fruta. Te cae bien, Lizzy. Te cae bien. Joder, es que no para de saltar el pesado. Vete y apagándose, coño. ¿Qué pesado? Con el heraldo lo peoré, eh. Es que sí es eso, eh. Y tú eres feliz con el heraldo, eh. Eh, chicos, 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 chicos. ¿Quién tiene el heraldo? Yo. Nos hacemos rápido el barón y tiramos las dos cosas. Venga, va, 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 va. Con barón, el heraldo con el barón. Tú todos los minios no hay fideados. Más el barón, más el heraldo. Espera, me voy a borrar este momento. Va, pero rápido, rápido, rápido. Tenemos que verlo, chicos. ¿No hay tiendes que fallan atrás? No hay nada. No hay nada. Pero no hay nada. He quedado mal el Lissing, eh. Está leyendo. Yo la voy a ser en el Sampus. Son permas vasiscos a Lissing, eh. No es que mal. No hay nada que. Venga, va, todos a top y el con el heraldo. Venga, va, va. Vamos. Vamos, vamos Bueno, yo me doy para base, ¿no? Que no, que no, que no, vamos Que no, hostia, no vayas Vamos a tirar el heraldo Tengo ulti, ¿eh? Lo único es que el Yasuo, tío, me hace un counter el enemigo Voy, eh, vamos ¿Queréis tirar el heraldo? Lulu, Lulu Ah, ¿sí? Ah, vale, Diego, joder El heraldo va a su ritmo Joder, chaval El baroma es el heraldo, hostias Madre mía Casi me quedo ahora aquí, ¿no? Yo lo dejo Pues GG, chicos, ha estado muy bien la partida Que paliza Vamos a poner los dragoncitos Que bueno, la mazo No es como baila Pues nada, chicos, ha estado muy bien la partida Creo que lo hemos hecho bastante bien Así que ya sabéis, chicos Si os ha gustado el like Si no os ha gustado el dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente